Música 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 Que me emocionaba! Música 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 Mejor no parar, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Hija de p***! ¿Bien? Bien, bien, no? ¡Voy bien, voy bien! Estoy salvándolas todas por los p*** pelos, pero las estoy salvando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, guía! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! 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 ¡Voy, voy! ¡Puto, abra! Como queráis Canción para esa factura ya al final Iba muy bien al principio detrás tuyo Pero al final ya ¡Pues caramba! ¡Puedo! Gracias. 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 Gracias.